Bienvenidos al Panorama, una información del ámbito local informa a la municipalidad sobre la construcción de una pasarela de madera sobre la avenida Robete entre el Cabrio y Juan de Garay para mejorar el espacio público. De acuerdo, informaron más de 300 jóvenes pinamarenses se inscribieron para el programa de viajes de egresados que impulsó con resistencia y polémica por parte de la oposición, el gobernador Axel Kicillof. Como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestros canales y nos sigan en redes sociales para estar informados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Una jornada compleja para las familias a propósito de un paro docente que se lleva a cabo en todo el país con distintos niveles de acatamiento. La medida es en solidaridad porque se va a conocer hoy un fallo que posiblemente condene a un dirigente sindical por destrozos en una legislatura del sur del país. Un accidente fatal nos lleva a la avenida Luro al 200 en Mar del Plata. Un Ford Fiesta intentó esquivar un camión cisterna de YPF. La mala maniobra hizo que el hombre de 27 años que conducía el vehículo falleciera minutos después. Y se toma declaración al conductor de la camioneta Grand Cherokee Gris que se entregó horas después de haber protagonizado un accidente que terminó con la vida de un hombre de 37 años en la ciudad de Villa Gesell. Y desde el ENACOM se autorizó la colocación de un cable que va a unir América del Norte con América del Sur. Es una iniciativa liderada por la empresa Google. El cable de 13.500 kilómetros es el cable más largo del mundo que provee internet de alta velocidad a América Latina. Autoridades educativas de la ciudad de Madariaga se refirieron a las imágenes que estremecieron a la comunidad en una pelea en la escuela 4. Cuando un docente no hace lo que tiene que hacer es probable que se genere una investigación que es lo que se está generando ahora. Sí puede ir a presumario, se lo puede separar del cargo. Podría ser en un hipotético caso o no. Y por supuesto sí se puede separar del cargo y puede ir a sumario. Por supuesto que sí. Del PIN TV. Información segura. El IPT free. Información segura. Desire Justicia. Tiene Amalia Cota. En con los sufrimos di cál 금ándoros de la ciudad. Contribución simplemente está por Boxing del r